A mí me llaman y me grito de matey, porque el trabajo para mí es un embrijo, el trabajo que se lo dejó sola fue, porque el trabajo me hizo días como castigo. A mí me gusta el meridiano, tan bichao, una negra, regla, ché, y buena bosa. A mí me gusta bailar y me llaman, bailar y me apuntar, una regra, bien sabrosa. ¡Anda! A mí me llaman y me grito de matey, porque el trabajo para mí es un embrijo, el trabajo que se lo dejó sola fue, porque el trabajo me hizo días como castigo. A mí me gusta el meridiano, tan bichao, una negra, regla, ché, y buena bosa. A mí me gusta bailar y me llaman, bailar y me apuntar, una regra, bien sabrosa. A mí me gusta bailar y me apuntar, un hombre. A mí me gusta bailar y me gusta bailar y me apuntar, un hombre. ¡Vaya, capito, aquí es! ¡Señor! ¡Vaya, capito, aquí es! ¡Vaya, capito, aquí es!